Laura Pausini Sumamente afortunado y especial, pero todo se trata de ustedes que nos ven y nos escuchan, porque pues ustedes que nos ven y nos escuchan son los verdaderamente especiales para Laura, es su público al fin y al cabo, así es que te saludo con todo gusto, de verdad Laura, qué bueno verte, qué emoción verte después de tanto tiempo, ¿cómo estás? Javier, es mucho tiempo, es demasiado tiempo, estamos hartos de nos vernos en vivo y yo pues estoy muy contenta de estar aquí contigo, de hablar directo con tu público y con México, que es la primera vez en mi vida que no viajo a México por tanto tiempo. Me parece una cosa que me fastidia demasiado porque todo el mundo sabe que yo estoy acostumbrada desde hace 26 años a viajar todos los días, entonces estoy hecha de mil pedazos de varias naciones y saben muy bien que México ocupa un lugar increíble y gigante en mi corazón. Gracias por ponerme en contacto con todo México. 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 de música ella ya que me llama me hace sentir súper como qué pasa y me manda está este tema en inglés y me dice que probablemente va a ser el tema principal de regreso a la actuación de sofía loren y ya otra vez me pongo porque es nuestra bandera javier es obviamente sofía es amada en todo el mundo pero tienes que saber que para nosotros solamente a decir su nombre estamos orgulloso honrado incluso la gente que no mira su sus trabajos dice su no que yo quiero que mi hija aprenda en su vida vaya ese resumen de todo lo que al final creo haber escrito yo en mis 26 años de carrera en mi música es un mensaje inmenso un mensaje de fraternidad de empatía de de ayuda une muchísimas cosas no hay edades sexos razas es una película para el ser humano para la humanidad me da mucho escalofríos al mismo tiempo no sé si se ve en pantalla así es aunque la conozco ya desde meses esa película mientras hablo me doy cuenta de la afortunada que soy tanto que cuando vi la película y quise hacer inmediatamente la canción llamé a eduardo ponti que es el hijo de sofía y es el director de la película le dije no llaman a a ningún otro porque o sea si llaman a otra cantante mato la cantante no hay opciones quiero ser yo la voz y además la canción llega en un momento súper especial de la película en el que mi voz en realidad es sofía que habla a momo que es el protagonista niño de esta película entonces es absolutamente fundamental para mí mencionar el hecho que me siento emocionada orgullosa no sé cómo explicar es un mensaje que en estos tiempos soy feliz de de cantarlo yo te entiendo perfecto te entiendo perfecto y me da mucho gusto verte tan emocionada con un proyecto así yo siempre he dicho la hora que la carrera de una persona se define por cuántas veces dices no a los proyectos y no por cuántas veces dices sí la carrera la definen los nos y este es este es un un ejemplo muy claro lo que siempre a lo que siempre me he referido pero hay algo otra cosa importante también leía que eduardo ponti mencionaba que tenías que ser tú la que cantara esta canción por esto que hablas también del regreso de sofía loren de ser una película tan italiana que se va a ver además en prácticamente todo el mundo todo el mundo se va a ver esta película no y que por eso para eduardo ponti era muy importante que tú fueras esa voz por el momento también tan especial en el cual aparece la canción y el mensaje que dice la canción ya lo acabas de describir tú es la propia sofía loren quien quien prácticamente está cantando y está diciendo este mensaje a través de tu voz por eso era importante tenerte también como bandera porque tú también eres un símbolo de identidad nacional allá en italia no en la música la música pop sí entonces se unen como muchos elementos muy positivos en este proyecto la sí y eso como has dicho es una historia italiana directa dirigida por un italiano protagonizada por italianos con la cantante italiana obviamente en méxico va a salir la versión doblada en español porque es muy importante que entiendan todo lo que pasa en la película pero efectivamente la canción al final es en italiano y eso también es algo muy raro porque la música pop en italiano no no sale casi nunca de nuestro país entonces eso es algo excepcional y que se escuche que todo es muy italiano para el mundo es muy bonito así es oye y además creo que la idea de grabarla en cinco idiomas fue tuya verdad precisamente por esto también por esto de la aquí lamentablemente esta cabeza sigue loca sigue loca por fortuna hacer cosas que es que ninguno me había preguntado hacer otros idiomas pero yo he pensado que ya que el mensaje es muy bonito y es tan profundo y mucha gente en el mundo está acostumbrada desde español hoy escuché en la mañana las cinco versiones la versión la versión la versión en español es es hermosa no y creo que también encierra mucho el sentido el mensaje de la de la película no si yo he querido hacer una adaptación desde el italiano obvio que no todas las palabras pueden ser no es una traducción pero quería que exactamente a eso que el mensaje mismo de general de la película fue escuchado en la música también y fue un largo trabajo porque la versión original era en inglés y nosotros latinos sabemos muy bien que cuando llega una canción en inglés a hacer la traducción a nuestra y pues entonces me ha me ha dado una luz fue un regalo que maravilla y y tú las 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 pasado a nosotros esa luz a través de tu de tu canción a través de tu voz laura oye no puedo dejar de hablar de greg wells quien es el productor de esta canción a lo mejor la gente no sabe quién es greg wells pero greg wells es un productor de verdad también muy virtuoso que ha trabajado con gente como dualipa como katie perry como adele no es si es uno de los productores más cotizados ahorita sí exactamente es muy bonito porque cuando te involucras en esta tipología de proyectos internacionales las personas que trabajan a todos niveles de las producciones a los músicos obviamente los actores son todas personas que tienen una un currículum una una presentación de todo lo que han hecho que es a nivel profesional absolutamente lo máximo es calidad sobre todo todas las personas que han trabajado en este proyecto se han puesto a disposición al cien por ciento del proyecto aunque ya han tenido éxitos más fuertes como greg y vamos a ver si eso puede ayudar a este maravilloso mensaje a viajar por el mundo de la manera que merece sin demeritar el talento de greg wells creo que con tu voz y con la canción es más que suficiente gracias greg ya es un agregado digamos así es un plus pero yo creo que con contigo y con la letra es suficiente oye sofía loren tuve la oportunidad de darte su opinión sobre la canción sí 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 claro porque creo que al final los protagonistas de las películas que que son nombres tan importantes es normal que se involucren en todo el resto entonces obviamente fue también ella a escoger la canción de diane escuchar mi voz y no sé si viste el final del videoclip pero para mí eso fue el regalo más grande que me dieron porque eduardo su hijo que ha dirigido la película y el videoclip si no me había dicho que sofía había aparecer así que cuando me lo envió para aprobar las imágenes que él había grabado de mí adelanto y veo todo digo esta sí esta parte me gusta y de repente llega sofía loren que canta que hace el play va con tu voz increíble no increíble sensacional maravilloso me da tanto gusto verte tan contenta laura de verdad en serio eh estaba yo muy emocionado por conversar contigo esta mañana tengo no tengo tiempo suficiente como siempre para conversar contigo tú sabes cómo es esto de la radio y la televisión pero tengo tres tengo tres minutos ya me dijiste que esto no es parte de un nuevo disco pero estamos esperando ya tu nuevo disco me imagino que este encierro este forzoso digámoslo así te ha llevado a crear nuevas canciones a estar trabajando en un nuevo disco viene un nuevo disco tuyo pronto laura javier debo debo admitir que a mí a esta pandemia no me ha hecho bien en ese sentido muchos de mis colegas con los cuales hablo también de méxico me han contado que toda esta confusión dentro de nosotros mismos le ha permitido de escribir cosas increíbles yo me preguntado si si de verdad sirvo a alguien o algo seguir cantando vaya no tenía ninguna gana de de escuchar música y estaba muy concentrada sobre mi hija para no mostrarle mi frustración y mis inquietudes y la noche cuando ella dormía pensaba mi deber ahora es eso es no 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 puedo escribir canciones yo debo debo resolver este problema para el futuro de mi hija como si yo fuese capaz sola a resolver una pandemia mundial pero la verdad los primeros meses que en italia fueron antes que en méxico claro ya empezaron en febrero fueron muy pesados para mí vaya entonces no he trabajado sobre nada y debo decirte que laura el hecho de en agosto vino eso déjame una luz déjame déjame por favor ir a la pausa comercial voy a este voy a votar todo lo que tenía yo en el siguiente bloque para seguir conversando contigo porque esto que estás diciendo es algo sumamente especial eh entonces déjame ir a la pausa comercial y regresamos para seguir conversando pausa comercial ya lo dijo laura pausín y yo que voy a la pausa y regreso para seguir charlando con esta extraordinaria artista italiana que tiene mucho siempre que decir y que transmitir ahí está su canción y o sí es una joya regreso estoy hasta las 11 30 de la mañana no se vaya gracias por seguirnos en televisión